Veníamos durante todo el año obviamente hablando de eso, sabíamos que iba a venir en algún momento porque era promesa de campaña de visitar los 135 distritos, creo que lleva 107 ya. Así que bueno, llegó el día, lo hizo también con una entrega de una ambulancia de alta complejidad, también un hecho importante, uno más de todo lo que venimos haciendo durante el año, o lo ven haciendo la provincia con colaboración nuestra y obviamente de gestiones del Intendente también. Así que bueno, sí, contento y bueno, ese día obvio era ella, la atención y tenían que ir obviamente la atención hacia ahí y bueno, disfrutando, sí. ¿Qué gobernadora viste, Daniel? Mirá, a ver, lo puedo diferenciar en dos, tres partes, o sea, estuvimos en Aeroclub, llegó, hicimos entrega de, estuvo con los médicos ahí, con el director del hospital, el ambulanciero, se hizo entrega de la ambulancia, después subimos a la Traffic, donde estaba el Intendente, estaba el Secretario Privado, la Gobernadora, Facundo, Manés, Colopo, bueno, yo y los colaboradores de María Eugenia. Y bueno, en la combi fuimos hablando, el Intendente fue hablando un poco de política, de las cosas que preocupan en Salto, más allá que ella estaba al tanto de todo, digamos, pero bueno, le fue comentando algunos problemas, como el camino de Verdier, como una de las inquietudes principales, distintos temas de Salto. Y bueno, cuando llegamos a lo de Facundo, que entramos y tuvimos, no sé, 20 minutos, no sé bien el tiempo, tomando unos mates con la mamá. Estaba Facundo, la mamá, el Intendente, María Eugenia y yo. Y después al final entró Acevedo, el presidente del Partido Radical. Y ahí realmente es donde puedo decir que se vive una María Eugenia, o como una persona más, digamos, una ciudadana más, que es lo que la mayoría de la gente ve en ella. El sábado estuvimos haciendo timbreos en el día de ayer y la verdad que la gente, no sé, la adora, digamos. Pero ¿por qué? Porque cree en lo que ella dice y lo va viendo. Y ahí se vive una María Eugenia humana, digamos. Y totalmente, totalmente, estábamos tomando mates y hablaba con la mamá de Facundo y hablaban como dos mujeres, hablando de la sociedad como podemos hablar cualquiera de nosotros en una ronda de mate, de café, en un asado. Y bueno, le prometía una cosa que, obviamente, que como lo está haciendo le iba a poner el cuerpo, digamos, la situación. Como dijo Facundo en la nota también, hay que bancar en la patriada que está haciendo María Eugenia porque realmente se está enfrentando con grandes problemas, se está atacando lo que es la policía, lo que es la drogadición, se está metiendo en cosas que nos van a beneficiar en un futuro a todos los bonaerenses. Y bueno, yo no sé, habría que preguntarle al cura, digamos, si alguna vez en sus tantos años de política, si las dos veces que estuvo con María Eugenia, como tanto el día que la atendió en la casa, para no suspender una audiencia, lo atendió en la casa, como esta visita ahí, ese momento que estuvimos en lo de Facundo, si realmente para él yo creo que también deben ser cosas no habituales en la política, en todos los años que tiene que haya visto, porque realmente se la notaba como se la ve con una sinceridad y con una garra enorme de realmente cambiar la provincia que dejó Scioli, que bueno, realmente, no solamente Scioli, que ya viene de años anteriores, pero donde realmente quiere combatir la delincuencia, quiere combatir la droga, quiere que la gente tenga cloacas, tenga agua, tenga los servicios esenciales, y eso se lo notó y la vi, a mí me conmovió mucho ese momento, digamos. ¡Gracias!